Bienvenidos un día más al canal Meteo Windy, jueves 7 de julio, queremos en este vídeo haceros una actualización muy breve del huracán Bonnie, pero sobre todo hablaros de cuatro ondas tropicales que ahora mismo hay situadas tres en el océano Atlántico, una en el Pacífico y queremos ver si hay alguna posibilidad de que estas ondas tropicales en los próximos días se puedan transformar en un ciclón tropical y por lo tanto ser algo más peligrosas de lo que ahora mismo estamos observando. Si os las marco aquí toda esta situación que veis en este mapa, recordad que este mapa es del Centro Nacional de Huracanes que nos hace ver más o menos cuál es la situación en el Atlántico y en el Pacífico tropical y nos indica en todo momento en dónde tenemos que enfocar nuestra atención por si hubiera problemas en este caso de posibles nuevos ciclones tropicales. Veis aquí a la izquierda que aquí tenemos a Bonnie que ya está bajando de intensidad, ahora mismo ya es categoría 1 y como veis está al sur del estado de Baja California Sur en México sin en este caso afectarle ni vientos ni nada en especial. Y luego por otra parte veis aquí una L que es una zona de baja presión de inestabilidad que es la onda tropical que ahora mismo vemos que tenga más probabilidades de que se transforme en un ciclón tropical en los próximos días y luego veis que tenemos otras tres ondas tropicales. Tenemos una situada prácticamente al norte de Panamá afectando también un poquito a la zona este de Cuba pero que como vais a ver principalmente esta onda tropical de nuevo donde más va a afectar es en la zona de Nicaragua y Costa Rica, también Panamá la zona occidental. Luego tenemos aquí otra onda tropical que ya está frente a las puertas del Caribe y luego por otra parte aquí tenéis otra más a la derecha del todo que está en el océano Atlántico en su interior y que vamos a analizarlas un poquito más. Fijaros que para poder en este caso nosotros valorar bien si realmente estas ondas tropicales pueden generar algún tipo de problema pues vamos a irlo viendo con algunas maneras con algunas páginas que podemos nosotros más o menos intuir de lo que puede pasar ya que ahora mismo no tenemos por supuesto ninguna alerta en especial del Centro Nacional de Huracanes salvo como sabéis esta zona esta zona que yo os marco aquí en la que claramente sí que el Centro Nacional de Huracanes le da la probabilidad bastante alta la ha subido ya más de que se puede transformar en una en un ciclón tropical. Bien en cuanto a Boni deciros por una parte bueno quisiera marcaros aquí aquí veis exactamente mirad aquí veis a Boni vamos a marcaroslo para que vosotros lo veáis aquí estaría Boni aquí tendríamos la onda tropical que os hemos dicho está en el Golfo de Tehuantepec que podría transformarse en un ciclón tropical aquí estaría la otra onda tropical que no se ve muy bien en realidad que está en la zona de Panamá y de y de Cuba luego si quitamos esto y nos vamos un poquito más hacia el este aquí tendríamos la otra onda tropical que sería esta y aquí tendríamos la otra onda tropical que ahora mismo está en el océano en el interior del océano Atlántico. Bien dicho esto vamos a analizar un poquito más detenidamente mirad en primer lugar sobre Boni solamente deciros que ahora ya sí que windy.com nos nos ha actualizado la información de este huracán solamente deciros que bueno ahora mismo ha bajado ya de intensidad ahora mismo tiene una intensidad de 145 kilómetros por hora una presión de 980 hectopascales y en la última actualización de las 6 de esta mañana pues vemos claramente de cómo ya ha pasado de ser un huracán de categoría 2 a un huracán de categoría 1 y todo indica que poco a poco se va a ir disminuyendo la intensidad debido a que encuentra temperaturas del agua del océano pacífico más frescas de las que había en la zona de América Central y que por lo tanto todo indica claramente que Boni ya pues podemos casi despedirnos de ella y no preocuparnos mucho más de este huracán. En cuanto a cómo puedo yo saber si estas diferentes ondas tropicales que ahora mismo tenemos aquí pueden ser un problema y que se pueden activar más en los próximos días. Bueno pues mirad nosotros lo que hacemos por ejemplo aquí en windy.com es utilizar el modelo de la acumulación de vientos porque siempre nos ayuda a conocer exactamente en qué zonas los vientos van a aumentar y si pueden llegar a ser de tormenta tropical. Fijaros que si yo pongo ahora mismo voy a poneros aquí el modelo europeo y lo pongo para los próximos 10 días a ver qué es lo que me dice entonces yo veo que por ejemplo si le marco los 10 próximos días me indica cómo al sur de donde ahora mismo está Boni sí que se podría formar como veis una tormenta tropical que por cierto comparado con el vídeo que hicimos ayer lo ha bajado de intensidad. Observar también cómo aquí se ve una zona en la zona del norte de Colombia una zona de también de vientos de tormenta tropical que podrían ser intensos pero daros cuenta que solamente los concentra para los próximos 10 días en esta área. ¿Eso qué quiere decir? Pues es muy sencillo, eso quiere decir que esto no está provocado por ninguna onda tropical ni por ningún ciclón tropical. Simplemente la explicación que tiene este viento más intenso que durante los próximos 10 días principalmente va a estar en esa zona es debido a que aquí tenemos un anticiclón, el anticiclón que está en el océano Atlántico que como sabéis es un anticiclón que tiene una presión bastante alta en estos momentos, lo vemos aquí perfectamente dibujado, ahí lo tenéis a la derecha del todo arriba y observar como aquí tenemos una zona de baja presión en la zona que hay entre Colombia y Panamá. Este gradiante que se llama este gradiante, es decir esta diferencia de presiones que hay entre este anticiclón y esta zona de baja presión que yo os marco aquí es la que provoca que los vientos en esta zona exactamente en esta área sean más intensos debido precisamente a eso, a los cambios de presión que hay. Luego por lo tanto no tiene nada que ver con ciclones tropicales así que en ese aspecto simplemente es la configuración del anticiclón del Atlántico y la posición de la borrasca que está ahora mismo situada como este, bueno no borrasca, simplemente una zona de baja presión que está situada ahora mismo en la zona de Colombia. Si volvemos al mapa de acumulación de viento, por lo tanto tener en cuenta que esto, esto simplemente es provocado por esa diferencia de la presión atmosférica que hay entre estos dos lugares de los cuales he mencionado. Pero fijaros que sin embargo en todo el Atlántico, en el Caribe, exceptuando esta zona no se registran posibilidades de que haya vientos más intensos o parecidos a los de una tormenta tropical o un ciclón tropical. Luego por lo tanto el modelo europeo no nos da ahora mismo ninguna probabilidad para los próximos 10 días de que se forme algún ciclón tropical en el Atlántico. Si ponemos el modelo GFS nos dice, como vais a ver, exactamente lo mismo. Incluso el modelo GFS GFS tampoco ve probabilidad de que esta zona de baja presión que ahora mismo está situado en el Golfo de Tehuantepec se pueda llegar a intensificar y a formarse un ciclón tropical. Le ve con menos probabilidades. Y si pongo el modelo ICON, que es otro modelo que como sabéis nos gusta mucho utilizar, pues tenemos aquí exactamente lo mismo. El modelo ICON sí que dice que se puede formar al sur de donde ahora mismo estaría Boni. Una posible tormenta tropical, pero fijaros que alejado estaría de las costas y luego por otra parte nos indica que sigue habiendo esa zona de, no de inestabilidad, sino simplemente de vientos más intensos al norte como veis de Colombia, pero sin embargo en el Atlántico de momento no nos indica absolutamente nada. Hay otra manera de poder ver esto para ver exactamente si hay posibilidades de nuevos ciclones tropicales por las ondas tropicales que se forman en el océano Atlántico y sería por ejemplo irnos al modelo GFS y valorar exactamente que es lo que dice el modelo GFS a largo plazo. Ya sabéis que este modelo normalmente es muy proclive a rápidamente si hay alguna inestabilidad importante tanto en el Pacífico como en el Atlántico a hacernos ver que realmente se puede formar un ciclón tropical. Bueno pues fijaros, si yo ahora mismo voy pasando, bueno aquí tendríamos a Boni, aquí tendríamos a Boni, si yo voy pasando ahora mismo los días, observar como Boni se va retirando hacia el oeste y observar como a medida que voy pasando los días en ningún momento el modelo GFS me está dando la posibilidad de alguna formación de algún ciclón tropical. Observar que prácticamente hay aquí una pequeña zona en la zona del Atlántico pero que ahora mismo no sabríamos en este caso valorar muy bien si esto podría llegar a ser alguna tormenta subtropical exactamente el que de momento sería muy pronto pero que solamente como veis estaría pues bueno muy alejada de las costas de Estados Unidos y de Canadá y que por lo tanto no creemos que vaya a afectar en ningún momento. Si seguimos adelante hasta vamos a hacer un pronóstico de 168 horas es decir hasta dentro de una semana observar que en toda la zona del Océano Atlántico en la zona del Caribe y en la zona del Pacífico de momento ahora mismo hasta por lo menos el 14 de julio lo que nos indica el modelo GFS es que no hay ninguna probabilidad de ciclones. Bueno probabilidad me refiero a que ahora mismo por lo menos el modelo no lo ve. Es verdad que esto se va actualizando cada 6 horas a lo mejor dentro de 6 horas se empieza a ver otras cosas diferentes pero para que veáis ahora mismo que la situación todo indica que de momento está bastante tranquila en esta zona. Luego por lo tanto de estas por lo menos de estas 4 ondas tropicales solamente la del Pacífico sería la que tiene más probabilidades. Y por último si os pongo la acumulación de lluvia daros cuenta que una vez más la zona de Nicaragua, Costa Rica y el norte de Panamá sobre todo la zona del Caribe y la zona más occidental serían las zonas en las que principalmente la onda tropical que ahora mismo está en Panamá la onda tropical que ahora mismo está en Panamá sería la que afectaría en los próximos 2-3 días más de nuevo a Panamá, la zona occidental sobre todo, Costa Rica y toda la costa del Caribe de Nicaragua. Y eso es lo que nos indican los modelos. Por lo demás tormentas que se pueden ir generando por las tardes en toda la zona del Pacífico como veis aquí de los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, también en Veracruz, Tabasco, Chiapas. Algo también de tormentas en Guatemala, en El Salvador y sobre todo en el Pacífico. Así que más o menos esta es la situación que ahora mismo se ve para los próximos 6-7 días en toda la zona de América Central, Golfo y Pacífico Oriental. Como veis de momento, salvo esta perturbación que ahora mismo estaría situada en esta área y que poco a poco se espera que se vaya desplazando hacia el oeste es la única que podría generar un ciclón tropical pero como estáis viendo, alejado de las zonas habitadas. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.